6 años llevando en alto el nombre del Perú, 6 años difundiendo las danzas peruanas en los Estados Unidos. ¡Feliz sexto aniversario! Asociación Cultural Pasión Perú, y lo celebra lo grande, con un baile de gala. Sábado 1 de abril, desde las 7 de la noche, en el majestuoso de Brownstone, en la 351 de West Broadway, Patterson, New Jersey, 07522. Con el desfile de los más grandes que triunfan en los Estados Unidos. El Supergrupo de New York, de Levi Rivera. Carlos Suárez, el guagua. Muñequita del Cusco. Jimenita, la Barbie de la turantada. Bolero Tax. Presentación del baile, la marinera norteña, a cargo de la campeona, Silvana Abregú. Y la presentación de una cantante sorpresa, donado por nuestro padrino, Oswaldo Becerra. En el estelar, la presentación de la Asociación Cultural Pasión Perú, presentando las danzas. El Guayla Santiguo, que representan los trabajos de la agricultura peruana. El Carnaval Jaugino. Un espectáculo de gala, celebrando el sexto aniversario de Pasión Perú. Informes y reservaciones al 908-290-4765. Donación, 80 dólares por persona. Incluye entrada, bufet y cerveza. Reservaciones anticipadas al CELE. Pasión Perú, NJ2016, arroba gmail.com Te esperamos este sábado 1 de abril, desde las 7 de la noche. En el majestuoso de Brownstone. En la 351 de West Broadway. Patterson, New Jersey. 07522, Estados Unidos. El agradecimiento especial a Pentagrama Musical, de Alicia Rivera. Auspician. ¡Feliz sexto aniversario! Asociación Cultural Pasión Perú. ¡Feliz sexto aniversario! 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 Gracias por ver el video.